El Instituto de Estudios Urbanos en el marco de las actividades que desarrolla el Observatorio de Gobierno Urbano elaboró un conjunto de infografías sobre los temas de ciudad y política urbana en el marco de las elecciones presidenciales 2022-2026 para cuatro candidatos presidenciales y en estos videos vamos a resumir algunas de esas propuestas en materia de viviendas, servicios públicos, seguridad urbana, movilidad de infraestructura y otros más. En materia de vivienda es importante señalar que los cuatro candidatos a los cuales se revisaron los programas de gobierno incorporan propuestas en materia de vivienda nueva, la mayoría de ellos vinculados a la construcción de soluciones habitacionales de vivienda de interés social, por su parte el candidato Federico Gutiérrez incorpora también incluso metas de vivienda no bis y por su parte el candidato Gustavo Petro incorpora no solo la vivienda de interés social sino también la vivienda de interés prioritario. Algunas propuestas como la de Sergio Fajardo hace referencia también a la vivienda rural junto con la vivienda urbana. En el caso del mejoramiento de vivienda y de barrios dos de los candidatos Sergio Fajardo y Gustavo Petro incorporan acciones relacionadas con el mejoramiento de entorno, el mejoramiento integral de barrios que en esta oportunidad el candidato Gustavo Petro lo denomina mejoramiento integral comunitario y hay actividades y acciones relevantes en materia de titulación, legalización y regularización de barrios en las propuestas que tienen estos candidatos. De la misma manera en términos de habilitación de suelo tres de los candidatos incorporan la posibilidad de un lado en el caso de Gustavo Petro de crear bancos de tierras a nivel territorial y en el caso del candidato Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez la habilitación de suelo para vivienda de interés social. Incluyendo un mecanismo rápido señala el candidato Rodolfo Hernández que incluso hoy existe y está por evaluar en el país. Adicionalmente es importante señalar que dos de los candidatos presentan propuestas en materia de arrendamiento y vivienda usada, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, el primero fundamentalmente asociada a la población adulto mayor y el segundo asociada a una política pública de vivienda usada con posibilidad de arrendamiento y de traspaso de la propiedad a aquellos beneficiarios. Dos temas llaman la atención en las propuestas que hay en el marco de los programas de gobierno en este tema y es el asunto de las curadurías públicas asociado a la posibilidad del reconocimiento de viviendas en barrios legalizados que hace el candidato Sergio Fajardo y la propuesta de reasentamiento que tiene el candidato Petro.